Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven Donde ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mes Ya nadie entrega chocolates Pero me niego a renovarme es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Ahora los amores duran solo un instante Pero nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovarme es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Eres justo como te soñé Eres justo como te soñé Tú no sabes cuánto te esperé Y deseo para siempre Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Amarte a la antigua 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 Amarte a la antigua